¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Antevanguardia, en este caso un vídeo de peleas online, en el cual os enseñaremos algunas de las novedades que nos trae 07 con Next. ¡Hola buenas a todos! Como muchos sabéis, muchas veces me he quejado de que en el área hay mucha gente que es muy insoportable, que es nook o que te hace trampas y que es muy difícil a veces jugar o intentar grabar un vídeo con ese tipo de gente o se te desconecta. Next ha pasado recientemente por lo mismo y hemos decidido llegar a una conclusión de que, bueno, como no tenemos una cámara o no tenemos un sitio bueno para poder grabar sin que haya un montón de ruido, hemos decidido pues grabar una partida en el área y como voy a aprovechar así para poder presentar las cosas de GVT07, pues aquí estamos. Next nos trae una variación de ChronoSantiger, mientras que le os trae una variación de Grand Gallup. Vamos a ver. Vamos a ver. Temos confesado que hace un momento hemos intentado hacer una partida pero fue horrible porque... alguien que no voy a decir que ha nacido el que... yo. Se ha quedado horrible, una atascada horrible y se nota muchísimo eso de que antes cuando te quedabas atascando a dos de jodias al oponente... no, ahora... ahora con el Sebris, con Geneson Break... eso es horrible. La Liga Yopardísima es que se quedó atascado, no tuvo otra, y con Sebris y Generation Break, History Maker en mano, Moodle Dal, el starter para seguir haciendo Timely, pues igual le hice una, dos, tres, cuatro, cinco batallas, el estando a dar a dos con tres años, pues no, qué puta gracia. Hombre, y más que nada, ya no se trata de ganar a perder, sino más bien de enseñar a menos una partida entretenida, ¿no? Porque ves que soy... Para tirar el mente decente. Pues eso para empezar, porque tú ves eso y dices, qué mierda es esta. Pues vale, pues empezamos. A ver, igual vamos a tener que tomar una toma tres a este paso. Vamos, Javier, no te quedas que ir explotando muy lejos. ¿H y qué? H. Vale, empiezas tú. Vale, Row. Y... Rodeo. Si le da la gana al área... Bien. Y... Vale, menos mal, menos mal. Pero andolo, y dinido, y... Vale, por lo menos tengo en grado uno, y con lo que tengo en mano más o menos creo que me voy a poder defender un rato. 12 en medio. Acá tendría al mismo grado puro que antes. ¿Seguro que fue de tan? No, tú. Ah, sí, pues de milagro. De milagro. Ahí está, perfecto. Perfecto. Pues de lo sublimo a lo ridículo. A ver, Row. Pues vale. Estas partidas tampoco tienen muy buena pinta. Lo... Pangadonías. Jajaja. Jajaja. Bueno, yo tienes uno de los dos. Jajaja. Oye, al menos tienes dos de los dos. No está mal, me voy a ir adelantando un poco. Grantsup. Y... Pues nada, tengo 14 en medio. Pues entra. Opa. Se me ha ido a pasar a line. Pues es 1,2,3. Pues un heal, poder al medio y me cura. Ni tan mal. Porque encima te curas una Arlene. ¿Voy? Sí, sí. Pues... Vamos a ver qué giro de esta partida. Pues bueno. Ray de Ombrado a Ray de Omudal. Vale. Y Vangardony Attack. Pues... No me defiendo. Dryshake. No tri. Vale. Ahora vamos a ir por fuera. Y... Y... Vale. Grand Galoop. Y más o menos con lo que tengo en mano... A ver. Eh... Grand Mantle y... Grand Bit. Vale. Te explico un poquito más o menos. Grand Bit, el crítico es obvio. Normalmente. Es el típico de ganar las 5.000. Robocard, etc. Eh... Grand Mantle es el típico de... Te digo. Que... Keise Archer, veas. Controbras de 1 o Blast de 1 en Vanguardia gana... No. En Vanguardia miro las 5 primeras y me busco un Bast. ¿Vale? Sí. Perfecto. En Redward lo que hace es que por Controbras de 1, si mi Vanguardia es 15.000 o más... Eh... Él gana 4.000. No. Miento. Eh... Eh... Si. Es el Mirard gana más 4.000. Y si luego mi Vanguardia es 35.000 o más, elijo uno de mis Vanguardias y luego gana 4.000. Vale. O sea que si has hecho Stray, él es un 15. Y si la Vanguardia supera los 35. Gana otros 4.000. Gana otros 4.000. Gana otros 4.000. La Vanguardia. Ah, no. O sea, gana... No, gana 4.000. Es cuando pagas el counter, perdón. Es cuando pagas el counter. Así que en medio de la batalla no puede ser. No. Vale. Pero me viene bien que sea en la main de todas maneras. Sí, sí, sí. No, no digo lo contrario. Lo que pasa es que estaba pensando que era... Que con el busteo incluido, no. No. El Podor de la Vanguardia. Sí, sí. Bast no cambies con Podor de la Vanguardia. Pues... 15. Dado. Vale. Ahora, yo metería esto al sol. Robaría una carta. Y la Vanguardia ganaría 5.000. Bien. Vale. Así son... 21 al medio. No ganas. Vale. Te has suelto olvidar de poner... Vale. Además de hecho mal, vamos a hacer una cosa. Los 5.000 estos que... Epa. Ok. ¿Puedes chequear un crítico? Sí. Y en vez de... Vale. Se ha chequeado un crítico, pero en vez de darle los 5.000 a la Vanguardia, hoy voy a dar Redward, Vale. Y crítico a la Vanguardia, evidentemente. Y... Bueno, el filtreo no está mal. Está mal un filtreo también. Si no está mal. ¿Te pones a uno o me pones a tres? Sí, sí. Y... Ya está. Vale. Pues yo raideo. Raideo. O sea... Sí, robo y raideo. Vale. Pues raideo a Cronophon. Vale. Te venderás una, me imagino. Sí. Me vendeo un Cronophon. Al fondo y bajeas. Vale. ¿Ya? Uh-huh. Y me descarto un Cronophon para hacer strike. Vale. Veo que tiene mucho valor tres en mano. ¿No? Ay, aquí en lao, aquí en lao, aquí en lao. Pues... Llamo a la Redward, llamo a The Strider, Tangle Dragon. Para tener el Login Nation Bay 2, me imagino. Pues sí. Única y exclusivamente. Pues... Llamo esto aquí. Y... Conte place 1. Sub place 1. No... Me voy a... Vosotros no sé si lo escucháis, pero por los botones que estás dando, supone que estás en un portátil, ¿no? Sí, estoy en un portátil. Se nota mucho. Sí, no. Por el sonido de los botones que estaba golpeando. Me vendeo esto. Uh-huh. Me voy a traer a esto. Ese es el... ¿Vale? ¿Qué quise esta cosa? Se ve muy tonto que era. El aspecto que tienes es una especie de elefante, un tapir o algo de extra, ¿vale? Vale. No te hago magia. No puedo... Ah, y se me olvidó abrirle a extra y poner un time in drama en boca arriba. Bueno, ponerlo para el coste. Eso. Vale. Bueno, con unas costelas de levantar, lo cual es una cosa curiosa, pero bueno, me imagino que me vas a tomar por mandar por saco a la Red Ward, ¿no? Con este de aquí. Lo giro. Eh, esto era al fondo del deck. Vale. Ahora, el modal que pague como Soublast lo mando a la Vine. Ya. Y por Soublast de uno te lo llamas. Exactamente. Y por Soublast de uno, lo traigo a la Red Ward. Con más 2.000. Que si acierta le haría timely para el otro. Uh-huh. Y ahora vamos a... a la batalla directamente. Medio. Eso, eso, eso. A ver, déjame ver. Mmm... Realmente... Me he dado a ver un poco más porque si fallas vas a usar seguramente TikTok Worker y vas a llamar Tinger Eagle, así que prefiero que lo sigas llamando. Te aviso. Te aviso. Si fallo me voy a llamar un TikTok One Esto, pero si acierto te ibas a sacar 2 grados 13. Y aparte comerme un daño y tal, cierto, porque me darías... TikTok Worker con él, recuerda que no hay que hacer el efecto... se hace la mayor parte del efecto que se pueda. No, está bien, porque primero con este te bindeas, te llamas al grado 3, y luego TikTok Worker, lo metes al sol y te metes a Mudal al Vine, te estaría bien. Claro, o sea, Mudal se me iría a la Vine, pero TikTok Worker con Mudal me sacaría 2 grados 13 al campo. Nada, yo lo que vería sería primero, usa ese efecto modal, te retiras, te haces Vine, a Gear Diver, y luego usas el efecto TikTok Worker... No, porque Mudal se tendría que ir a... se va a la Vine, son también, eh. O sea, la cierta, Souchard de uno, el Seba a la Vine, y te hace TinyLip para otra. No, en ahí sí, con una, cuando te envía a la C, te puede hacer cosas, te hace Souchard de uno, tú le haces una, tú le haces una, tú puedes hacer Redboard, en la C, te hace TimeLip, y ya está. Pero ¿cuáles el coste? Ah, ya está en la boca arriba. No sabía, no había fijado en eso. Entonces, las ciertas, la boca arriba, se hace el otro, pero TikTok Worker al mismo tiempo funciona. Ah, a lo Mele. Vale, bueno, sí. Creo yo, eh. Sí, 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 porque es el señal de una batalla, bueno, no sé, no sé, habría que verlo, porque el Mele nos coste, y entonces igual ahí sí que choca un poco, pero no sé. Mmm, vale, vale. No sé. Y me traigo a tu mismo campo. Bueno, en total te lo he preparado, así que la idea es esa. Eso es, y recuperar el sopa de luego. Bueno. Pues bueno, 11 y medio. 11, 11, 11, la vez es que las cartas que tengo en mano me gustaría quedarme las, así que, que entre. Y 26 y medio. Pues eso también va a entrar. Pues, crítico vanguardia poder Redboard, ambos me están en trigger. No, no, te salen de crítico que no veo ni tan mal. Hombre, ese ponente a cinco no diré que me disguste. Entonces, espera. Sí. Este se va al fondo. Muda vuelve al campo. Y este se va al fondo. En el medio vuelve al campo. Vale, pues hago Strife. A ver, ¿qué te saco yo ahora? ¿Qué te saco yo ahora? Vale. Se hubiese tirado de haber tirado un aguardia. Vale. Vamos a, pues este primero, mismamente. Super Cosmic Hero X-Rove. Vale. Primero, efecto de Grand Gallup. Cuando ha hecho Strife, la vanguardia gana 4000. Ajá. Vale. Y lo que hace X-Rove es que si él te acierta. Llega 37.000 o más, incluyendo con el busteo y tal. Yo robo una carta y tú tienes que elegir una de tus Redboard y retirártelas. Perfecto. Vale. Luego, 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 luego. Tú aquí. Tú aquí. Y, vale, varios efectos. Vale. Primero, Operator Gil y Reika. Reika lo que hace es que yo predijo una de mis vanguardias. Hago que gane 4000. O sea, que ahora sería más 8000 en total. Y ella luego vuelve al deck y la vanguardia da una habilidad. Que es que si yo ataco con ella, ¿vale? Y es 37.000 o más, yo robo una carta. Vale. Y una cosa más que no comenté antes, con el efecto de Grand Gallup, si yo te acierto además, o sea, aparte de dar esos 4000, si yo te acierto, por contar una de una, robo otra carta. Sí. Si aciertas, robarías tres cartas ahora mismo y me retirarías con la Redboard. Sí, pero técnicamente, el efecto de Reika no es de acertar. O sea, si no, yo declaro el ataque si es 37.000 o más. Sí, o sea, una carta vas a robar su fijo. Sí. Pero pone menos uno que te haya hecho para no utilizarlo. La cosa es que si acierta, te haces un más dos y me haces un menos uno. Sí, bueno, pues aquí quien lo dice lo vuelvo a hacer. Vuelvo a barajear y la vanguardia vuelve a ganar poder. Así son... 12. Y vale, la Perspect, Cosmic Hero, Grand Rift. Vale, Grand Rift lo que hace es lo siguiente, que una vez por turno, por fin y sombrick uno, Sol Blast de uno, si tu vanguardia y el poder que vanguardia es de 30.000 más, hasta el final del turno, esta unidad ganada la habilidad automática de que al final de cada turno puede devolverme esta unidad a la mano. O sea, que buste luego de la mano. Y luego además, si mi vanguardia es 35.000 más, esta unidad gana más 4.000. O sea, claro, la cosa es, yo pago Sol Blast de uno, esto es un monstruo de 10.000, pero luego al final del turno vuelvo a la mano. Perfecto. Vale. Luego, tú, 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 aquí. Y en varios efectos. Primero, Grand Mantle, bueno, yo gano 4.000 porque la vanguardia es 15.000 más, pero como además la vanguardia es, ¿cuánto era? Sí, 35.000 más, la vanguardia gana otros 4.000. Luego, efecto de Grand Revolver. Por Conte Blast de uno, él gana más 4.000. No, dos unidades que yo quiero ganan 4.000, o sea, que vendría a ser. Una tiene que ser obligatoriamente y luego tengo que elegir otra unidad. Y, si acierto, Contechar de dos. Vale. Vale. No está mal, no está mal. Al final no he montado más o menos bien, a no sé qué hago, me estás haciendo una perfecta. Bueno, 21 al medio. Si aciertas, Contechar de dos. Correcto. Vale, pues... Generation God. Ajá. ¿Dónde estás? Elijo yo la que me retiro si la vanguardia es cierta, ¿no? Eh... sí, sí, con la vanguardia sí. Perdón, ahí está. Y efecto. ¿Te vuelves un heal y una perfecta? No. Me devuelvo un heal y un etana. Vale. Trapum. 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 Y no pasa. Vale, pues... Eh... Ahora voy a pegar al medio. Efecto del crítico. La vanguardia gana otros cinco mil. Por lo tanto, ya son unos... Eh... 47. Más el. Ustedes son 57. Y aquí es como se activa los efectos de los Stunt Trigger, que por lo tanto robo dos cartas. Una por el crítico. Eh... sí, también otra por el crítico. O sea, una por el crítico, dos por el Stunt. Los Stunt, que use dos. Y Gansengado. Que era lo que me esperaba, ¿no? O sea, es que está... La baja está hecha para comer ese perfect. Y... Y levanto una carta en la zona de daño, por tener otra en el cementerio. Vale, pues chequeo tres cartas, que sería un crítico, todo para Gran Mante. Eh... un malo de uno y... otra perfecta. Ahora, eh... veinte mil al medio con crítico más uno. Gado. Vale. Y al final del turno, era perfect, se me va la mano y termino. Pues... buena mano. ¿Voy? Sí, sí. Robo. Vale. Y ahora puedo utilizar el Generation Break 2. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bien. Vale. Me mando a un... G.A. Rigger a la Vinson. Vale. Y... Y... Traigo un Chronos Command... Aquí. Ah, Chronos Command. Sí. Sí. ¿No ves si es lo más inteligente ponerse... Digo... Poner un Chronos Command boca arriba cuando usaste ese... El... War Drive Dragon. Si pongo un Chronos Command boca arriba no hago timely para nadie. Cierto. Vale. Mmm... Qué molesto... No va a tener ahí un... Metálica Fénix por ponerse una boca arriba. Pues sí. Vale, pues... Sí. Hombre. Vale, de acuerdo. Me imagino porque te lo has tirado de todas maneras. Pues sí. Y lo más molesto es... Eso. Es lo más molesto. Bueno, da igual. Es que no puedes pagar cuando te vas de una para volver una al fondo. No. Eh... Llamo esto aquí. Vale. Está en la misma modal. Eh... Vale, bueno. Tienes una de Soul. Pero claro. Luego no me vas a poder... Si te gastas la última carta que tienes de Soul para llamar a Mudan, luego no me vas a poder hacer el... Ya has visto porque he dicho. Ya has visto porque he dicho en plan de... Vaya. Fue de la carta que te falta de Soul. Sí. Esto gana 4.000. Y recuerda de que si tengo un Chronos Command en el campo y Giaris la acierta, hago timely para unidad en el campo. Correcto. Vale. Sí, sí. Fase de batalla. 33.000 y medio. Perfecto. Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro... Tú. Vale. Primer chequeo. Segundo chequeo. Este chequeo. Nada. Sí. Lo llevas. Bueno, al menos estás a 3 años. Tienes salud. Sí. Este 21 no me va a pasar ni de coña en medio de probar. Pues 21 en medio. Fue Generation World. Me llamo a... ¿Dónde estás? Enigma en Patriot. La cual si pegan de 20.000 y más ganan otros 5.000 de escudo. Pero me sobra. Vale. Pues... Al final de mi turno esto al fondo. Moda regresa. Y esto pierde los 4 metros. Y vas. Vale. Enderezo. Robo carta. Hago... Strife. Y... Eh... ¿Cuántas cartas me quedan en el sol? Vale, 3. Vale. Bien. Eh... Eh... Vamos a probarlo. Super Cosmic Hero X Galop. Uh-huh. Vale. Eh... Por la Vanguardia. Pino gana 4.000. Y la vida de que si te acierto robo una carta porque un teoblas de 1. Uh-huh. Vale. Eh... Grand Rift. Eh... Sueblas de 1. El gana 4.000. No, espera. Perdón. Grand Rift. Espera. Antes de activar el efecto... Vale. Primero tendría que asegurarme que esto llegue a los 35.000 a más. Vale, 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 vale. Uh-huh. Y esto me pide que también sea 35.000 a más. Uh-huh. No tengo muchas cosas para hacer que esto... Vale. A ver. Puedo devolverme de la mano. Lo que pasa es que no me va a boostear con tanto poder. Por lo que veo. Por control de 1. Efecto de Grand Mantle. Tal vez de 10. Sí. Perfecto de Grand Mantle. Eh... Vale, espera. Tiene que soltar Red War con Gran Revolver. No, sí. Otra vez es todo. Otra vez es Red War. Así que... Me va a dar a la vida. Tiene que dejarlo así. Vale. Grand Mantle. 4.000. Solo él. Vale. No puede llegar a dar de 4.000 a la vanguardia porque no es 35.000 a más. Y son las de 1 de Grand Rift. Por lo menos en... No gana 4.000 en porque no ni vanguardia, no es 35.000 a más. Pero técnicamente vuelve a la mano porque mi vanguardia es un 30.000. Una duda. Sí. No era preferible en vez de usar Grand Mantle ya que no va a ganar la vanguardia poder utilizar al otro grado 2. No, lo que pasa es que eso lo voy a hacer ahora. Conte los de 1, gana 4.000. Y como la memoria es lo que menos me preocupa voy a darle otros 4.000 y así Grand Mantle es 19. Junto con uno de estos más sobre 26. Vale. Vale. No voy a poder... Conte los de 1, gana 4.000. No te voy a poder hacer porque ya me he fundido casi todo el contra, pero sí que te puedo hacer efecto del galop. Eh... No. Ah... Qué mal. Sí. No me da, no, no. O sea, puedo checarte 3, pero no me da para lo de dar 4.000 a toda delantera. Ah, no sé. Ah, no sé. Para eso no. No. Me faltan, me faltan cartas que dar con él ahora mismo. Vale. Eh... Lo hubieras podido lograr... Sí. Si hubieras seleccionado la Perfect con Grand Revolver. Ah... No, lo tenéis, sí, con él no te habéis hecho mal aquí. Vale, la falta de la práctica también, ¿no? Bueno, pues nada. Eh... Hubiera sido un 40 al medio y después toda la lótera ganaba 4.000 que te solucionaba a lo otro. Sí, verdad que sí, ahí venía yo el fallo. Vale, pues 13 al medio. O sea, 13 aquí a la Red War, porque si no ya vas a tirar un cinquillo y ya está. O sea, que aquí también me imagino. Oh, no. Oh. Eh... Eh... 36, Contro Blast Dawn. No puedo hacer lo que todos ganen 4.000, pero... al menos puedo hacer que tiran en... un chequeo extra, así que ni tan mal. Pues... No lado. Eh... Critical Trigger, Critical Vanguard, 5.000 Red War. Stand Trigger, eh... Poder a la Red War, estande o a la Red War. Poder a la Red War. Los dos sí... Stand Trigger, más Red War y más Poder a la Red War. Muy bien, muy bien, muy bien. Me como dos años, ¿no? Sí. Vale. 5.500. 5.500. Y bueno, ahora con 23 y el otro es 31. Vale. 26. Y el otro es... 31. 26. Vale. Y... al final del turno, esto me va a la mano. 26. 31. Espérate que me faltan 5.000. Bueno. Me imagino que pondrás... Tendrías Melem en mano o eso. Y nada, eh... Tu... 0, eh... Tu cero... Y... Tu girao. Y yo me he confundido todo el Counter Blast. Vale. Nota Mental. Cambiar Perfect de las que gustean de 10.000 por Perfect levantador extraño. Nota Mental. No dejar entrar a... Cuádruple chequeo cuando te explique antes. A ver. Vamos a ver. Open extra. Pues no me queda otra. No tiene sentido ahora que te haga Avanti in Drago. ¿Revolution? Sí. Espérate, espera, de todas maneras. Me estás más daño con Revolution. Y técnicamente te salvan las dos únicas Redward que tienes. Porque ya te salgan los Comandantes. Todo al fondo. Vale. Y... Un Revolution donde estás. Boca arriba. Boca arriba he dicho. Bien. Y esto ganó 4.000 de poder porque he vendiado una con... Con Chromafang. Ajá. Main Face. ¿Cómo hago esto? Vale. Bueno. Pues así lo hago. Así directo. No me queda otra. Ajá. Pues 33.500. Eso se ve peligroso. Así que perfecto contigo. Vale. First check. Stand trigger. Manualmente para donde están. Bueno. Es un chequeo. Trigger trigger. Todo allí. Bueno. Bueno. La mano. Un poquito va a bajar. Se va la pf. Y... Con su habilidad. Esto es un 31.000 con doble crítico medio. Pues 21. 31. 41. Pues esto se va a fondo. Ahora mide. Y... ¿Dónde estás? Sí. Sobrevivo. Sí. Sobrevivo. Aquí. He girado. Y... Se acabó. Bueno. No tengo contébles. Pero más o menos nos puedo salir un poco de aprieto. Vale. Sí. Extraes y... Ahora estamos tú y yo en las mismas situaciones. No todo. Nada. No. A ver. Esos son los días que yo como es el área tengo y... Carta que recomiendo. Cien por cien tengo esto. Recomiendo cien por cien llevar esto en todas las galops. Es buenísimo. Eh... Super Cosmic Hero X Tiger. Eh... Cuando pego me pongo una carta boca abajo de la zona que boca arriba que yo quiera. Él gana cuatro mil por cada carta boca arriba que tenga el azonaje. Y si su fuerza de ataque alcanta los cuarenta y cinco mil o más, gana un crítico. LOL. Eh... Entonces ganaría dieciséis mil... No. Veinte mil. Vale. O sea, acaba con crítico y es con cincuenta mil en medio. Jajaja. Y ganaba, bueno. Otros cuatro mil por el Stunt Trigger. Eh... ¿Por qué no? Oye... Por si acaso, ¿no? No voy a decir que luego no alcance por alguna razón. Eh... Vale. No es verdad lo que me ha robado. Bueno, espera, ¿qué hago? No me podía robar cartas que todavía no he pegado con él. Nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Bien. Eh... Treinta y cuatro. Me pongo una carta boca abajo de la zona que boca arriba que uno de estos. Un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Estaba 20 mil y cincuenta y cuatro mil y gana a Krik. Y... Eh... Robocarta por defecto del Stunt. LoL... Me robé el... Starter. Uhuh... Uhuh. Entra. He llegado 2 más críticos, 5.000 vanguard crítico medio y... He notado a Trigger Map. Sí. El 4P chequeo. No, de todas maneras, está claro que el ChronoFan ahora mismo no está al mismo nivel que el Gear, o sea que el ChronoJet. O sea, le falta mucho. El turno que has perdido haciendo un ChronoFan Dragon se ha notado. También que podías haberme hecho un Revolución antes de haber sido Metallica Fenix, por ejemplo. A ver, no, podía haber hecho ese turno un Bind Time Dragon, por ejemplo. Pero no hice un Bind Time Dragon porque me lo ibas a parar muy fácil con una PC. Y de todas maneras, el mismo efecto iba a ser igual. Me ibas a barrer el campo más o menos igual. Sí, lo que pasa es que con Revolución... Bueno, sí, igual hubiera sido mejor un Bind Time Dragon porque... No, bueno, porque... No, que hubiera bajado el campo sí o sí, con Revolución no te barría el campo. Sí, con Revolución... Ah, con Revolución sí, con Chronos Command digo. ¿Qué decir? Sí, pero si hubiera hecho ahí un Bind Time Dragon, después de Revolución me barría mi propio campo. Ya. Y yo estaba con problemas de manos, la verdad. Se echo de menos algo para poder levantar que no sea... el Warp Dragon. ¿Qué tenéis para levantar vosotros daños dimensional? Ah, bueno, aparte del Gran Revolver tenemos la perfecta que levantaba de daños y no mucho más, la verdad. Claro, pero veo que en ese mazo llevas la... Claro, sí, por probarlo un poco, ¿no? En plan... Pues claro, de hecho, Bustear de 10.000 y luego volver a la mano la vida interesante. Sí, es muy interesante. No deja de ser interesante. De todas maneras es también, ¿qué tipo de dos? O sea, también es que he abusado mucho del efecto del Gran Revolver y... O sea, de los dos, 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 tres. El grado de dos y el grado de tres que te enseña hace un momento que he estado usando un poco de ellos. Claro, es que si te lo pasas a pensar, tengo muchas cartas que me consumen counter. Las tengo aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que lo sé con la costa de la perfecta. Este, por ejemplo, me parece la hostia, eh. El Gun Rifter. Es el clon de Grimber, con de Blasd1 sobre Blasd1, estando el... Cuando él llega a Vanguard... En Redward, perdón. Si tu Vanguardia es Gang Group, él y la Vanguardia ganan 4.000 los dos. Y la Vanguardia ganan una vez por turno si ataco y es 40.000 más o una carta. Está muy bien. Lo es lo bueno, porque realmente Dimensional Police no es una baraja que de por sí se vaya a robar muchas cartas. Y está muy bien poder aumentar esa mano. ¿Tú has visto hace un momento la mano que me ha hecho? Sí. No, y sinceramente, me hubieras matado en el turno de... De... ¿Cómo se llama este estreno? Del ex Gallup, si hubieras hecho al revés. Si hubieras dado los 4.000 a la vez. Sí. Sí, ahí la cagué yo. Porque esto era un 13.000 y esto era un 11.000, ¿no? Sí, sí. La Frontal hubiera ganado 4.000 y esto era un 17 entonces. Y el otro seguía siendo un 15. Sí. O sea, las columnas se te hubieran quedado mejor incluso. Es que normalmente no tengo problemas para llegar a los 40.000 y te juro que es la primera vez que me veo en la duda de... No, pues no llevo, no sé. Fue una cosa muy rara. Era ese cambio. Si hubieras hecho ese cambio ligero, el problema era pensar que los 4.000 de la Frontal te iba a dar el mismo resultado que darle 4.000 a la Frontal. A la regular al final. No, yo lo he dado por hecho y que no... En mi cabeza, por alguna razón, yo lo he dado por hecho y aunque le quise el poder al busteo no llegaba. Pero no, hice malos cálculos. Bueno, esto ha sido más o menos todo. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Y espero que os de nuevo en algún otro vídeo de Ante Vanguard, Empleas Online o el que sea. Un saludo, Ernest. Buenas. Venga todos, nos veremos otra vez. Venga, pues.